Hoy se cumplen los 45 días donde el Ministerio Público deben tomar una decisión sobre nuestro compañero. Hoy el juez y el fiscal y el Ministerio Público no solo deciden la vida y el destino de nuestro compañero Rosmi Mantilla, también deciden el destino de cada uno de ellos. Y por eso hoy decidimos hablarle al juez y al fiscal. Ellos deberían o imputar o archivar o hacer sobreseguimiento de la causa. El hecho de imputar a Rosmi Mantilla hoy, sin ningún tipo de pruebas, sino la declaración de un compatriota cooperante, viola a todos y cada uno de los derechos humanos de nuestro compañero. Y la violación de derechos humanos son delitos que ustedes, como jueces y como fiscales, pagarán en su momento. El caso Rosmi califica como lo que se conoce como falso positivo. Este caso además nos preocupa, no solo a nosotros, sino a organizaciones y activistas LGBT de Venezuela y de otros países por el hecho de que Rosmi es un activista LGBT, está comprometido con las luchas del movimiento, como es la conquista del derecho a la familia, al reconocimiento del matrimonio igualitario en Venezuela. Esto es un ataque directo contra nuestra lucha, un ataque que se inscribe dentro de lo que ha sido una actitud sistemática del gobierno. Desde hace 15 años se han negado derechos constantemente. Todas nuestras iniciativas en la Asamblea Nacional, controladas por el gobierno, han sido desechadas. La homofobia ha sido constante y activa en el discurso de los funcionarios de gobierno. Y bueno, por último ahora estamos viendo el ataque y la vulneración de derechos, como es la negación de permisos para hacer manifestaciones de la comunidad LGBT.